...margarita en Vilcún. Los reportes de carabineros indicaban que había fuego cruzado, luego que un grupo reducido de mapuches incendiaran 60 fardos para el ganado. Los comuneros se habían dado a la fuga. Fue entonces cuando en la huida un comunero mapuche tomó su celular para comunicarse con Radio Bio Bio. Ellos cargaban con el cuerpo sin vida de uno de sus compañeros. Se trataba de Matías Catrileo Quesada, de 22 años, estudiante de agronomía de la Universidad de la Frontera. Ese enfrentamiento, según la información policial, se produjo entre estos comuneros y carabineros recibiendo fuego cruzado. Y por tanto se respondió con armas de fuego. En un acto homicida, miembros de la patrulla del GOPE dispararon a quemarropa con balas de guerra. Hasta el mediodía, sin embargo, el escenario seguía siendo complejo. Los comuneros mapuches cargaban aún con el cuerpo de su compañero y no pensaban entregarlo a la policía. El obispo de Villarrica, Sixto Parsinger, se ofreció para mediar en la entrega, la que se realizó pasada las 3 de la tarde. Es eso, que confían más en la iglesia, ¿no? Entonces pidieron la presencia, ¿no? Antes de las 17 horas, el cuerpo de Matías Catrileo ya estaba en el servicio médico legal. Quemas y ataques en los sectores de la forestal mininco, además de cortes carreteros. Ese es el panorama de esta noche inmediatamente ocurrida la muerte del joven mapuche. El panorama en las próximas horas no es alentador. Esta tarde se registraron serios incidentes en las afueras del Palacio de la Moneda y mañana hay una nueva convocatoria en la Plaza de la Constitución por lo ocurrido en Temuco, ciudad que concentra la atención por la muerte de este joven universitario mapuche en el marco de un conflicto que no ha logrado ser desactivado. Gracias. 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 Gracias.